hoy vamos de nuevo con el negro julio fernández está buenísima la charla de cimarrones todavía nos quedan un par de cositas más de expedición cimarrones y y con mountain bike expedition race es una carrera única espero que les esté interesando lo que está hablando el negrito a ver si se conecta arancha sigue en holanda a cualquier hora anda a dormir al ancha después lo ves inflexible acá está conectando al negro no es fácil conectar al negro tarda ahí está negrito este tipo de encantar agua quien me enseñó esto mira esto es para vehículos para poder cebar mate en caminos de ripio y movidos dedito gordo termo apoyado se mueve todo en bloque puede cebar y va como va como piña ya está guardada la primera parte ahí en el frutigram en instagram en el frutigram en el frutigram bueno julio sigamos con expedición cimarrones hablando del tema aprovechando esto de las cuerdas y que vos hablas de los chicos que arman las cuerdas ramiro el grupo del cés y el capitán el jefe máximo juanchi iba a él ahora ahora no pongo de pie porque me salgo de cuadro creo que expedición cimarrones además de estar vos a la cabeza y si no estuviese nati esto se iría al carajo hablando mal y pronto porque alguien tiene que llevar las cosas controladas y cargarnos a pedos a todos pero para mí creo que la organización de cimarrones es como una gran familia pasa lo mismo en xk y pasó lo mismo en desafío aysén pero es como como que si no estuviese todo ese grupo de gente no sería tan fácil hacer una carrera así no no sería imposible es más eso es una de las cosas que me ha costado más hablando de esta necesidad pero de empezar a delegar cuando arrancó hoy que te contaba en el 2014 expedición cimarrones cuando arrancó como un proyecto hubo mucha gente que también estuvo involucrada más allá de los que de leo jossi y yo que nos ayudó muchísimo y no me quiero olvidar de nombrarlos porque es gente muy importante que se va manito fue el que diseñó el logo actual de expedición cimarrones con algunas reformas pero es el logo Nacho Nachito Garrone el que hizo y tiene la web a su cargo desde el momento y Nico Nico Schwab de Imagen y Contenido que lo conoces porque nosotros cuando arrancamos no teníamos imágenes ninguna y no queríamos usar imágenes de otras de otras carreras de otras cosas Nico se fumaba los recorridos nuestros para poder hacer imágenes para poder vender la carrera y eso habla un poco también del compromiso de la gente que vino después no capaz que me olvido pero Nati me va a ayudar segurísimo pero tenemos a Carlitos Ruiz Carlos Ruiz papá de Juanchi Ruiz que hoy es un pilar fundamental de de la organización del staff de cimarrones porque además de tener muchos años es una persona muy seria y una persona muy seria y sabe como como nos gusta como me gusta a mí que soy el más complicado en en la perfección de de trabajar Juanchi que ya casi un hombre y era un niño cuando empezó a jugar con nosotros empezó a jugar con nosotros pronto lo vamos a ir a visitar cuando termine todo esto Roberto Arambillete me ayuda jefa porque tuve la la gran suerte de poder trabajar con Caro Caro Sibiero y Santi el negro Santi Santi Rodríguez con Santi corrimos este juntos pero en el 2007 laburamos muchísimo los cuatro en este proyecto que ya en el 2007 medio que cambió en el 2007 entró Nati a a cimarrones pero se armó el proyecto de Tiren eventos deportivos y Nati fue el que le dio el aporte que le faltaba la parte la parte profesional la parte de de contacto con los corredores con amigos yo soy de poco hablar a diferencia de lo que está pasando ahora pero nada me parece que el que el organizador tiene que estar no lo menos en contacto posible con los corredores porque porque nada los corredores vienen cansados vienen muy estresados y y a veces los dos estamos cansados y con un humor a veces que no es el mejor y las charlas no terminan dando un buen resultado en carrera sino más bien que que después y todo el manejo de redes sociales que yo le doy más de chusma que de vida social y bueno Nati le dio toda esa parte que le faltaba expedición cimarrones de de marketing de tecnicismo de perfección de de terminar lograr un buen producto y que a la gente que a la gente le guste que a la gente le encante no sé si me voy a ir del staff no me quiero olvidar de nadie pero bueno lo que hice desde el test los nombré todos te conocen así que no nadie se va a enojar si te olvidaste de alguien yo creo que no y contame por qué 300 kilómetros tiene cimarrones un poquito más un poquito menos conozco muchas carreras de 200 muchas carreras de 400 500 600 por qué cimarrones tiene 300 300 porque se ajustan más o menos en el tiempo que nosotros creemos que es el óptimo para para esta carrera a no irse a una carrera más de expedición de 500 600 kilómetros creo que nosotros llegamos al viernes al mediodía y los últimos llegan el domingo al mediodía y a veces los primeros al amanecer o en la madrugada ¿no? del domingo hasta yo creo que hasta hasta ese tiempo hasta esa distancia bueno en este caso la distancia entra en ese tiempo pero ese es el tiempo cuando no se te desfasa mucho más los tiempos y el corredor todavía está está fuerte está óptimo y puede hasta jugar con esto del sueño de si duermo o no si me la juego a empujar dos noches de corrido si veo que no llega y para mí se ajusta la distancia de un fin de semana que a mí me gustaría un fin de semana perfecto me voy el viernes de mañana corro arranco el viernes de mediodía me olvido de todo dejo celular resumo mi vida en una mochila y el domingo de tardecita de noche estoy en casa hecho percha y el lunes voy a trabajar con cuanto dolores tenga y con los mejores recuerdos de ser posible con los recuerdos más lindos una carrera de dos noches y marrones sí sí es una carrera que intentamos que a veces que los primeros lleguen el domingo en la madrugada y no nos ha salido muchas veces han pasado cosas de hecho el año pasado sí el año pasado la carrera se definió por una estrategia de sueño sin duda seguramente si Nachito Nacho Garrone Ignacio Garrone y Fernando Rivero hubiesen manejado el sueño capaz que le iba un poco mejor de los y ay Felipe Rossi y Marquitos Marquitos hicieron un muy buen manejo y se quedaron con la carrera en el bolsillo y eso para mí es lo que tiene que ver en una carrera de esta edición y otra cosa que nos gusta muchísimo que me gusta mucho es que la última etapa la última prueba o disciplina no sea un jugar y cobrar para ir hasta la llegada sea difícil sí siempre siempre me gusta ponerle de hecho la bici del año pasado era jugar y cobrar casi que todo por camino y bueno la realidad es que no que no es así eso me encanta me gusta mucho que la carrera se termine cuando realmente llegas al arco y no que la última prueba sea una transición o un enlace para poder llegar al lugar bien y contame te gusta que la carrera sea lineal que tenga bucles como te gusta que sea la carrera la carrera me encanta que sea lineal en lo personal me gustan las dos tipos carreras si el bucle no me hace ser repetitivo con los lugares si no paso dos veces por el mismo lugar a mí no me gusta ni entrenando me gusta pasar dos veces por el mismo lugar y nosotros en el 2017 sí en el 2017 decidimos hacer una carrera lineal directamente lineal salir de un lugar y llegar al otro y para eso hicimos una gran inversión que fabricamos las cajas para todas las bicis las mismas cajas que se usan a nivel internacional bueno nosotros se las damos a cada corredor las proveemos nosotros tenemos una caja para cada corredor y que nos dio muchísimo trabajo poder lograr fabricar esas cajas acá en Uruguay día que encontramos gente que sigue queriendo hacer cosas y fue cuando nos planteamos hacer la primera carrera lineal que fue en Durazno que largamos de Cuchillas Ramírez y terminamos a la D&G es como perfecto a mí me encanta eso porque me parece que el corredor lo pone más en su sitio lo que sí o sí necesito un día más yo como organizador necesito un día más o medio día más si no lo tengo que sacar lugar a la carrera porque los tengo que hay que trasladarlos a algún lugar sí o sí en el 2017 la historia es que fue un temporal enorme y hasta tuvimos un problema con un omnibus para que puedan llegar en el lugar que se hizo el check-in entonces necesito a veces no lo hacemos más veces porque necesito un día más y a veces medio complejo que los corredores se puedan pedir un día más en el trabajo y a veces la logística de mover cajas de bicis mover kayak es compleja depende mucho del apoyo que logremos tener en los lugares que trabajamos en los municipios o lo que fuera nosotros trabajamos muy bien con el ejército desde el año desde el 2014 en adelante siempre laburamos muy bien con el ejército con el ejército nacional pero también a veces la caminería que la caminería nos permita mover todos esos camiones con todas esas cajas y que sea seguro ¿no? que hay mucha responsabilidad a la hora de mover una bici aunque valga 500 dólares pero es el capital del que lo tiene y y eso por eso hicimos las cajas por eso hicimos una inversión enorme en todas esas cajas y tuvimos la suerte que los corredores entendieron eso y las cuidan mucho y y es más este nosotros personalizamos todos los que es números pecheras todos los personalizamos todos y hasta que buscan la caja que usaron la vez anterior este porque nada le agarran como ese cariño y y forma parte de de una de las identidades de Expediciones y Marrones para nosotros lo principal es darle una identidad es darle una marca que sea una marca y que tengas esas cualidades para que la gente le guste y lo lleve sí y hay una cosa que quizá la gente no sabe o no que cuando la carrera es lineal la gente llega en bicicleta y hace o trekking o kayak hacia otro lado y cuando llega al otro lado tiene que tener de nuevo su bicicleta entonces vos como organizador tenés que meter las bicicletas arriba de un camión y no importa si ese camión está lleno o no pero cuando el que dejó la bici va a llegar al otro lado tiene que tener su bici entonces quizá se va a un un vehículo que no es fácil conseguirlo para llevar las bicicletas hacia el otro lado para que esos equipos tengan sus bicis y quizá te complica toda la logística y a mí un día me gustaría hacer un trabajo documental de una organización de carrera para que se vea realmente lo que pasa de quién va para acá quién va para allá cuándo sale cuándo no sale en expediciones y barrones es más con los choferes que le ponen toda la onda porque no saben estar durmiendo en el camión o porque no estas cosas entonces te dicen no, hasta que no esté lleno no me voy vos estás con el reloj así diciendo van a llegar en tanto va a tardar tanto y 3, 2, 1 te vas ahora pero me falta caja te vas ahora y volvés sí es que hay otro gran movimiento que los corredores no lo ven no lo ven y no lo tienen por qué ver pero digo es muy muy ilustrativo de todo lo que lleva atrás porque es eso que vos decís el corredor se va a pie a un trekking de equidistancia no sé 40 kilómetros que le va a llevar 10, 15 horas y cuando él llega tiene que tener la bici sería inadmisible que la bici no esté debe haber alguna excusa que sea viable pero tiene que estar ahí y tiene que estar en perfectas condiciones por suerte con el staff que contamos más allá de que soy perseguido con estar en todos los lugares al mismo tiempo y poder estar año a año he aprendido que no necesito que tengo un staff que lo maneja y sabe cómo yo quiero hacerlo y además lo maneja con mucha seriedad y responsabilidad pero tiene que estar atento a eso que se fue el primer a tal hora y va a llegar a tal hora y la bici tiene que estar y el staff duerme muy poco también y descansa poco y bueno nada lo hacen con el mayor de con su mayor empeño y las más ganas y eso eso hace que Cimarrones sea lo que es vos podés tener el mejor recorrido el mejor marketing el mejor uso de redes sociales pero la realidad es que que después en la carrera es cuando se ve y que la gente se lleve el mejor recuerdo nuestro mayor objetivo es ese que la gente después de un duro fin de semana que lo buscamos ¿no? que buscamos pasar ese duro fin de semana que nos recuerdos y un poco lo que hablábamos que te comentaba al inicio de jugar mucho con la comunidad nosotros en Expedición Cimarrones desde el año 1 nunca entregamos un trofeo que no fuera hecho por un artesano en el lugar siempre y para nosotros eso es sumamente importante eso es una forma de interactuar con las comunidades y mostrar la cultura del lugar que es muy distinta en cada departamento que nosotros llamamos a nuestras provincias o las provincias de ustedes perdón en nuestro departamento son muy distintas y cuando lográs vincular todo eso y además corres una carrera que te gusta es genial para mí no sé a mí no me gustaba nunca tuve la suerte de poder tener un montón de trofeos hoy en la realidad conservo muy poquito porque tiene que tiene que tener una historia atrás de ese trofeo y eso es lo que intentamos nosotros con Expedición Cimarrones que el trofeo tenga una historia desde artesanos desde una ONG de adolescentes con discapacidad o con capacidades diferentes que hizo los trofeos en el 2016 involucrarnos con con la escuela como lo hicimos en Durazno en una escuela de 7 o 8 alumnos que estuvo en la madrugada eso es parte de Cimarron o sea esa es la identidad que uno debe de crear o nosotros queremos crearle a un evento y me acuerdo que los equipos tenían que llegar en carrera llegaban a la escuela que era una transición en el medio de la carrera no era la primera ni la segunda era en el medio de la carrera y de sus mochilas tenían que darle algo que les llevaban a los chicos de la escuela una donación y además recordás que los chicos de la escuela eran 7 7 niños si la escuela está muy lejos de todo increíblemente esto es lo que tiene nuestro país de lindo de las carreras que a ser tan chiquito igual hay escuelas que están re escondidas nosotros cuando hablamos con la maestra con la gente de ahí nos decían que ellos tenían un montón de cosas por ejemplo tenían una biblioteca muy buena pero de los libros muy usados porque eran muy viejos en la misma escuela hay un maestro de los 6 grados ya lo habían leído para atrás y para adelante entonces se nos ocurrió que cada corredor llevara un libro que lo identifique a él y que sea para una escuela que tenga que ver con el corredor porque es el recuerdo que van a tener los niños de ese corredor no tiene por qué de ser un libro un libro específico materiales de manualidades que no tenían y se le había volado el vivero no tenían ninguna planta ellos comen ahí entonces tenían que llevar un artículo de manualidad un libro y semillas y semillas y además los niños bueno te acordás que llegaban los primeros llegaron de madrugada Sirius llegó de madrugada estaban despiertos estaban los seis y les hicieron unas medallas de cartón con un con un eslogan que un todoterreno no me acuerdo muy bien como era cuando uno es todoterreno no hay camino sí cuando uno es todoterreno no hay camino que te tenga o algo así y estaban ahí y esos recuerdos de esos niños que van a tener acá a futuro es increíble que vos les generes y yo no sé si van a correr en el futuro pero van a saber lo que es una carrera de aventura y van a saber que en el lugar que ellos se bañaban que era un río que no se podía pasar pasaron con bicicletas colgando o setearon 30 rápeles en simultáneo en una alargada en el puente 329 que no tiene camino de enlace claro para mí eso tiene que ver con la identidad de un evento darle valor al lugar está buenísimo sí está buenísimo eso de ahí de Cimarrones la gente siempre estaba muy involucrada y contame cambiando un poco de tema cuál es tu visión a futuro y cómo cómo lo ves vos y cómo qué pasa en Cimarrones con con todo el GPS y aparatos electrónicos dispositivos qué pasa cómo se maneja eso mirá yo soy muy reglamentista si existe un reglamento es para hacerlo para aplicarlo no puede estar sujeto si bien el director es la máxima palabra autoridad pero hay un reglamento escrito y eso tiene que ser autorizado aplicado en todo momento si nosotros en el reglamento está prohibido el uso de cualquier dispositivo con GPS celular teléfono tablet computadora no sé lo que fuera reloj y soy muy estricto en eso hemos llegado a descalificar gente después por las fotos increíble por fotos mirando fotos opa mirá caramba y obviamente es interno ¿no? esto no va y hacemos revisamos mucho eso lo que pasa que en algún momento me llegué hasta plantear la opción si no era momento de que las carreras de expedición se dieran una vuelta de tuerca se adapten y y capten eso también ¿no? y he llegado a la conclusión de que no lo hablé con con mucha con mucha gente que tengo como referente como con buenos buenos criterios y muchos te dicen que sí pero tampoco lo podés porque lo que pasa con los dispositivos gps es que es muy difícil de controlar ¿no? yo tampoco quiero hacer una cacería de brujas no me gustaría hacer una cacería de brujas me parece como no sé pierde la esencia y creo que se termina cayendo por su propio peso si vos estás en un deporte en el cual usas un un elemento prohibido es para tener un beneficio dentro de un ranking porque si no lo harías a como es y si eso te llena y tenés una vida recorta lo quiero creer yo tenés una vida corta personal porque la realidad es que en algún momento vas a salir a algún lugar que no lo vas a poder usar o que te lo olvidaste y te vas a dar contra las paredes porque porque nada porque no lo vas a no vas a poder manejar el medio y en algún momento alguien te va a ver y ya vas a perder credibilidad y creo que una de las peores cosas que le puede pasar a un referente o a una persona en general es no tener credibilidad no tener credibilidad cuando habla eso debe ser horrible entonces capaz que se podría armar una categoría o una carrera aparte otra cosa con el uso de dispositivos pero no me parece que que es el o sea no me parece no no es el camino que va a seguir sin marrones no es la manera de fomentar el deporte tampoco no y porque a ver yo sigo insistiendo en la disciplina madre es la orientación orientación es mapa y brújula si tenemos que debe haber gente que usa dispositivo una hay que empezar fomentar e incentivar la denuncia uno no 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 es mala gente por denunciar a alguien que usa un dispositivo o un elemento prohibido no es mala gente y si no quieres ir a ese choque hay que hablarlo pero nada es que estoy absolutamente convencido que el que lo hace es muy mediocre si y es muy poco carrera es muy poco corredor de esta edición pero muy poco eh y además creo que su anhelo que debe ser ganar porque por algo usa un dispositivo que lo puede favorecer es muy vago porque para mi gusto no le va no lo va a dejar este lleno y digo para los que van a ganar no lo va a dejar satisfecho es una forma que tengo de de verlo es más estoy absolutamente convencido que un un buen navegador una persona que navegue bien que tenga un buen mapa y brújula avanza a la par de uno que pueda tener un manejo de un dispositivo un gps sea medidor de distancia que lo que más se podría aproximar a permitirse porque en la bici se permite por qué no permitirlo a pie o en esta discusión que viene desde hace años o sea un reloj o sea un teléfono me parece inaudito pero bueno lo debe de haber termina termina quedando en cada uno lo que decís vos ya depende se supone que son las que están en este deporte son personas que le gusta la naturaleza le gusta lo natural le gusta el ser y caes en esa anda a correr el mountain bike y sos adulto sos un tipo adulto y y nada bueno tal vez eso quedará en cada uno en Cimarrones sigue con un concepto de expedición 100% bien y cómo va a ser Cimarrones este año suponiendo que sale todo bien qué querés que te diga no me diga sin decirme ni el lugar ni nada qué se van a encontrar los que vayan a Cimarrones este año no este año vamos a la sierra 100% sierra sí creo que no hay ningún lugar plano este vamos a un a ver cómo voy a un lugar que en carreras de aventura carrera de expedición en Uruguay no ha sido usado tratamos mucho también de usar eso pero con involucrando mucho las comunidades vamos a pasar por comunidades nada muy lindas muy muy divertidas muy agradecida de que todos podamos estar en conjunto para que los corredores la pasen bien y eso ya tiene una ganancia enorme sí va a haber mucho nivel acumulado y un remo de treinta y tantos kilómetros y cuerdas siempre siempre sí sí estamos evaluando muchísimo si ya no va el Schumacher este año o el año que viene bueno pero dale tiempo a la gente del coronavirus por eso capaz que este año lo ponemos como para que lo vean que es lo que es hay mucha gente que lo maneja pero en Uruguay la verdad es que no hay carreras que tengan Schumacher y entonces capaz que hacerlo que esté ahí que lo vea que alguno lo haga no en esta obligación que sea todo obligatorio pero el año que viene sí porque el año que viene el lugar donde va a ser Cimarrona es un lugar increíble es más el fin de semana que viene no el otro que es el cumpleaños de la jefa el cumpleaños de Nati nos vamos a trabajar en ese recorrido no digas así porque el otro fin de semana vas a tener cinco autos siguiendo a T para ver dónde es es verdad bueno el otro por lo menos lleven un regalo de comida para el cumpleaños por lo menos o que esperen con el fútbol pronto negro contame ahora aprovechando un poquito esto que me decís de la gente uruguay y todo ustedes en Uruguay tienen un montón de carreras para lo que es el país para el tamaño que tienen hay un montón de corredores que siguen las carreras ¿cómo ves vos que está el deporte en el país? sí en Uruguay hay un casi una carrera por mes o carrera bueno en tiempos normales ¿verdad? si la palabra normal se aplica casi una carrera por mes en el 2014 se se fundó AUCA la asociación uruguaya de corredores de aventura y se logró tener un orden en ese rank o sea en ese calendario que no se pisaron las carreras porque a veces no había carreras y en un fin de semana aparecían dos y ya era un problemón Nico David que es el autor presidente viene trabajando hace muchísimo tiempo con con las carreras de aventura en Uruguay el ranking uruguayo carla aventura es un una creación de él y después se armó con AUCA y hay una comunidad de unos 100 corredores o 80 90 corredores activos que van casi todas las carreras que compiten por un ranking que a fin de año por la sumatura de puntos que no sé bien cómo ahora cómo está funcionando se les da un premio que pasa de año a año esa copa ese trofeo enorme pasa al siguiente equipo y tiene la placa de todos los equipos que han ganado anteriormente y además el primero elige a qué carrera quiere ir del siguiente año y es invitado del organizador de la carrera que elija creo que eligen eligen 10 o 11 porque si son 10 o 11 carreras y es grande y crece está bueno verlos como como le ponen pilas y están saliendo a correr afuera de hecho me tiraron un dato hace un ratito que no se puede decir yo no firmé ningún contrato de confidencialidad con Eco Challenge pero en el Eco Challenge del año pasado de Fiji fue uno de los países que más corredores tenía y seguramente porque estaba bueno estaba Rubén con no se dice quién porque es confidencial ah porque ni siquiera sabéis quiénes fueron cerca de 10 corredores había uruguayos en el Eco Challenge activos activos y de asistentes puede ser creo que había un gran había un gran asistente y gran corredor también no Néstor ahora que me voy a parar así que está bueno como el deporte como la llevan y Cimarrones es la última carrera del año y es como la más larga si no me equivoco y es como la que todos quieren correr es como que tenés ese lujo que se lo ganaste por la calidad de la carrera sí Cimarrones quedó como última del año porque bueno entra siempre ahí en noviembre octubre y noviembre noviembre mayormente la última es la la urbana perdón claro la última es la urbana que la organiza Auca pero no si no me recuerdo no puntúa para ese ranking el ranking ya queda definido las puntuables es hasta Cimarrones estoy que aseguro me estaba corrigiendo la jefa acá que si lo dice palabra santa no se discute y si está es una comunidad que ha crecido yo estoy absolutamente convencido que el deporte de aventura nunca va a ser un deporte masivo por varias razones lo que lo hace masivo es esto es tener a un Martín Papalia de PCCamp pero es Martín Papalia que hace este tipo de laburos pero es verdad Tincho porque si vos con toda la gente que conoces y con unos vínculos y por tu forma de ser que has generado esos vínculos no haces esto hace que sea masivo una carrera de aventura y no va a ser nunca masiva yo por lo poco que le iba por lo poco que le iba no sé que leí mucho pero la carrera que más gente llevó fue en el 2016 Australia que llevó 400 corredores XPD ¿no? como la final de la W ARWS 400 corredores no es masivo a un evento y medias en Australia que está al lado de Nueva Zelanda Gozone mete 400-500 corredores entonces si ese es el top de si eso consideramos masivo las carreras en nuestra región que metan 60-70 XK que es un carrerón que la vienen trabajando los números de XK son increíbles porque no sé cuántas ediciones tiene yo cada vez que hablo con Adito me sorprende más me sigue metiendo ediciones 50-60 ediciones tiene increíble y mete 150-200 corredores eso es masivo porque además también en algún punto vos tenés el tope logístico ¿hasta cuándo lo podés manejar? a mí si me atropellás con 400 corredores ah miércoles 400 cajas de bici 200 kayak es como muy complejo estoy absolutamente convencido que la masividad del evento está en el contenido audiovisual y en este tipo de cosas que con toda tu humildad pero hace que se conozca el deporte después verás si hay más gente que corre o no tampoco todos van a querer correr una carrera de aventura o una carrera de expedición no tiene por qué gustarle y es un deporte que le roba corredores a otros que después de cierta edad por una situación hasta económica y de contar con más tiempo van y entran en la carrera de aventuras y obviamente seguramente el 80% de la gente que incursiona difícilmente vuelve para atrás difícilmente salga pero no yo no lo veo tampoco me gustaría un deporte masivo con no sé seguimientos en live todo el tiempo en cada carrera por lo menos como corredor capaz que el camino va para ahí pero como corredor no porque lo que quiero es que me dejen me dejen sentir lo que piso en los pies en el cuerpo que no estar invadido todo el tiempo en mi intimidad bueno de hecho se demostró con el último eco-challenge que todas las carreras ahora tendían a que si no tenés seguimiento satelital online estás out o información todo el tiempo en facebook en instagram en twitter que las organizaciones se ponen muy pendientes en eso y quizás está bien o no pero se demostró con el último eco-challenge que nadie se pudo enterar de nada más allá de que conozca a alguien que estuvo y no pasó nada pasó el eco-challenge pasaron los meses listo matanga habrá ganado alguno se habrá abandonado uno y se está esperando a que salga en la tele a ver que hicieron porque fue un descontrol de producción que iba a salir en discovery pero en discovery en amazon en amazon demostró que no hay que estar todo el tiempo y creo que con eso del del vivo todo el tiempo y de ver para quizás para el que está afuera está lindo o no te das información por dos horas y te saltan los familiares la carrera esta es una poquería no me dicen cómo va mi hermana entonces la expedición históricamente fue me voy así hablando mal y pronto me voy a la mierda y vengo dentro de un tiempo y esa es la idea me parece de que hay que seguir manteniendo la rusticidad totalmente si alguien salió de carrera salió de carrera está bien está mal chau está ahí listo yo creo que a mí me pasa bueno lo hablaba un poco es la dicotomía que tengo entre el corredor en lo que busco como corredor y como organizador lo que busca la gente ¿no? pero también apelando un poco a lo que hablaba hoy de la identidad eso es la identidad de las carreras de expedición es eso si vos estás en una carrera y cada hora y media te estás cruzando con gente gente filmando o lo que fuera ¿no? pero con gente al film ¿y dónde está el concepto de expedición? para mí el concepto de expedición es ir a lugares que no conozcas y interactuar con la comunidad pero no llegar a mí por ejemplo a mí una cosa que no es que no me guste pero a mí me gusta que en las transiciones no haya nadie más gente que el staff porque en esto de querer brindarle una experiencia y que se vayan con una gran experiencia de haber vivido algo lindo con momentos buenos y momentos malos forma parte de eso de poder alejarse de todo el resto de la sociedad a mí lo que más me gustaba además de la orientación es que yo podía resumir cuatro o cinco días de carrera o seis días de carrera en una mochila yo vivía bárbaro con una mochila y una balanda insoportable sueño mal humor lo que fuera pero me sentía muy cómodo con eso y no quería estar pendiente de lo que sabía mucha gente o poca o lo que fuera para mí tiene que mantener es una carrera rústica y no tiene otra no queda otra y Expedición Cimarrones es fiel a ese principio sí está bueno eso y contadme ahora que después de Cimarrones se les ocurrió hacer la Mountain Bike Expedition Race que hoy estábamos hablando y si no estamos muy errados no hay una carrera igual en Sudamérica ¿cómo es? yo no conozco hoy cuando hablábamos la verdad que me quedé pensando no 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 conozco no sé si sigue en Uruguay la gente de Azules nuestros amigos de Azules Nacho de Castro Fede Finn en la oreja bueno toda esa banda tenía una carrera que se llamaba Expedición Ánimas que era solamente una carrera solamente a pie y después hicieron una una o dos desediciones a bici no me acuerdo cuántas y a mí siempre me quedó porque me gusta mucho la bici y me gusta la orientación y dije oh esto tiene que estar genial a veces hacía los recorridos de Cimarrones y me iban la miércoles los recorridos en bici se me iban los números era casi todo en bici y bueno no correspondía y ahí en el 2017 a mediados del 2017 fue que decidimos retomar esa disciplina que para mí es genial porque no a todo el mundo le gusta caminar o correr y no a todo el mundo le gusta remar y la logística es mucho más sencilla acá va solamente con una bici y ahí trajimos este evento que se llama Mountain Bike Expedition Race que es una carrera de expedición que el medio de transporte es la bici no es una carrera de mountain bike el medio de transporte en este caso es la bici y la disciplina que te lleva de un lugar al otro es orientación también le hacemos una carrera sumamente técnica no son muchos kilómetros 180 190 kilómetros dependiendo un poco del lugar y los punteros andan arriba de las 20 y 20 horas en equipo sí, perdón en equipo en equipo de dos o tres integrantes correcto mixtos o caballeros solos no no no, no, no es una carrera lo mismo yo lo trato de resumir así es una carrera de expedición en el cual el medio de transporte es la bici como podría ser a pie en el caso nosotros tenemos una que es trae Expedition Race también que solamente a pie el medio de transporte es a pie pero es expedición porque es con mapa y brújula y y una orientación por momentos más compleja como era antes la misión como era la misión sí el guri tiene que volver ahí se aburrió el guri de controlar el gps lo que pasa y y de pelear con parques nacionales bueno hay que preguntarle a Pínculo que es organizar una carrera acá en Patagonia y que se le perdiera la gente según dijo un poco a cualquier lado después claro también porque en un momento había crecido demasiado pero bueno está bueno o sea que tienen Expedición Cimarrones carrera de expedición de multidisciplinas de 300 kilómetros tiene la Mountain Bike Expedition Race que son 180 kilómetros en bicicleta en equipo tienen la Ultra Trail Expedition Race que es esa es individual o es en equipo también no es en equipo lo mismo lo único que cambia es que el medio de transporte es en a pie en este caso el año pasado fueron 80 kilómetros más o menos y después hacen la Swim Run después tenemos Swim Run que ahí trabajamos en conjunto con con Santiago Rodríguez con el negro Santi y Caro Sibero que es en la Paloma que es nadar y correr sucesivamente sin transiciones o sea se nada con lo que se corre y se corre con lo que se nada algo así que está muy divertida está creciendo un montón esa disciplina sí vamos por la cuarta edición vamos por la cuarta edición ha crecido muchísimo sí ya en Europa en Europa es furor eso en Europa explota explota y bueno acá nosotros fuimos los primeros en Sudamérica que la trajimos y bueno la venimos trabajando de a poquito los eventos para para nada para atornillarlos hay que elaborarlos hay Mauro Mauro Ayesa que está ahí escuchando pregunta ¿qué fecha para 2021? siempre la misma noviembre principio fin de octubre principio de noviembre va a ser primero noviembre 2021 2021 bueno voy a hacer una corrección no he leído ningún mensaje pero el que leo que es de Caro es Sibiero el apellido si no me vive resongando no es Sibiero Sibiero hola ¿cómo hacer para que haya gente nueva? yo creo que el renoval está porque a ver como lo explico esto lo vengo pensando hace muchísimo tiempo lo que hablaba hoy no hay una formatura como deporte de carrera de expedición por lo menos en esta parte del continente creo que Nueva Zelanda lo tiene Australia algo de eso tiene pero en esta parte del continente no y es un poco lo que decía anteriormente yo creo que es un deporte que caes después de venir de otros porque disponés de más tiempo y también un nivel económico que te permita es un deporte que requiere un poder adquisitivo o poder adquisitivo no pero nada al inicio necesitas como desembolsar después si cuidás el material lo tenés pero se sigue manteniendo si vos yo lo hablaba la otra vez le preguntaba a Lito que con su SESQK de hace un millón de años con millones de ediciones si miras los números más o menos de equipos de cantidad de corredores los sigue manteniendo y es señal que gente que viene sale entra de nuevo y ese va a ser siempre me parece la dinámica de las carreras de expedición y a no ser estos rankings mundiales que tenés los equipos top que no han variado que el único equipo que no ha variado es el de Nueva Zelanda Nathan ha variado la mujer un poco pero Sophie sigue estando ahí después el resto va variando se van como trayendo nuevos integrantes saliendo los viejos van dejando y el equipo va siguiendo permaneciendo porque creo que medio que aparece ahí a nosotros nos ha pasado con con la carrera de bici con un tambien Expedition Race hoy tenemos desde ahí como dos equipos corriendo Expediciones y Marrones y eso es una forma de formatura esa es la forma de incentivar yo creo que para hacer Expediciones para perdón para fomentar el deporte de Expediciones no sé si el inicio está en las carreras cortas porque son dos carreras totalmente distintas yo veo que una carrera de 5 o 6 horas no es lo mismo que ir a correr 30 o 40 horas y tampoco te tiene por qué gustar te foguea te acostumbras al cambio te muestra el deporte y después te encaminará pero sí creo que cuanto más eventos variados hay por lo menos los ves y un poco lo que hablaba recién cuando más generas contenido audiovisual que los mostrás y ahí está la masividad vuelvo a hacer hincapié los videos que tú laburas nosotros tenemos arriba de 10.000 reproducciones 7.000 reproducciones eso es masivo la masividad está ahí donde vos lo mostrás y si a alguien le sale la chispa de correr en el caso de Uruguay tiene un ranking perdón un calendario donde hay carreras de distintos talles para ir a probarse y nosotros trabajamos mucho haciendo talleres también talleres de orientación y bueno haciendo un trabajito de lo poco que sabemos compartirlo porque si no lo compartís te lo llevas todo y no crece creo que el deporte crece en la medida que la gente que tenga más experiencia lo vuelque y lo suelte todo y ahí es cuando creces nosotros en la carrera lo mismo esa de bici tenemos como dos o tres tres equipos en el bueno en el 2016 cuando tu viniste por primera vez para que trabajemos juntos hay dos equipos que iniciaron con expediciones y marrones eran como objetivos expediciones y marrones que los conocés Juan Daniel Luis y todo y hoy en día son corredores que han crecido y a mi es otra cosa que disfruto muchísimo ver el crecimiento de los corredores como han crecido como como han mejorado como como han avanzado ellos como corredores no sé si como personas pero como ven en cara en la carrera hoy y para mí ahí es el punto fuerte del renoval yo creo que el renoval de las carreras de expediciones es muy contado y hay que preocuparse porque ese número no caiga no sé si que aumente pero hablemos que Uruguay somos casi tres millones de habitantes y tenés un promedio de cien corredores no escucha no es un deporte que esté mal no 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 de hecho por eso te preguntaba y en Brasil hay un montón de carreras hay un montón de corredores también bueno Argentina Alito ha hecho un laburo increíble o sea si hay alguien una organización que ha hecho un trabajo de formatura ha sido XK Alito Ecol Pablo si hay un trabajo no solo para corredores argentinos para un montón a mí por ejemplo yo nunca pudiera correr una XK nunca coincidí en un tiempo si he corrido Conquista que es una carrera que me encanta la he corrido varias veces y con los laburos que yo tenía antes en realidad si bien disponía muy bien de los tiempos había ciertas fechas que no podía imposible salir y con XK nunca coincidí y en noviembre creo que voy Alito anotala yo ya lo tengo grabado así que tenés que armar un trabajo de una a todos los uruguayos que mirá mirá te voy a meter en un aprieto para todos los uruguayos vos que decís que los más grandes tienen que dar armé un equipo con uruguayos que no sean tan pro y que vayan a correr con vos así vos les podés enseñar listo está hecho para mí es esa la promo los corredores que más saben correr carreras más chicas con corredores que están empezando para que también puedan ver y aprender en terreno cómo se corre con corredores pero eso ya depende de cada corredor y ya te estoy molestando porque tengo la confianza para molestarte totalmente pero creo que va por ahí cuando los que más saben no sé si es mi caso pero la poca experiencia que tengo si yo me la guardo toda si yo me la quedo termina conmigo no es un crecimiento de nadie y bueno además de ser muy 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 egoísta pero bueno los proyectos a futuro nuestros es medio así de proyectos como corredor mirá que bueno y capaz que arranca en noviembre vamos ahí habilla la postura que va a estar buenísimo cuando ya está abriendo de a poquito van abriendo las cosas y estoy seguro que se va a hacer solamente escúchame de los equipos uruguayos casi todos quieren y casi todos van a correr cimarrones es como el objetivo anual de los corredores uruguayos y se ve y se siente y el cariño que hay unida y vuelta van equipos brasileños han ido equipos brasileños a correr a Uruguay y ya están yendo muchos argentinos sí bueno eso habla un poco de esto de crear la identidad del evento y como varias patas que hacen que que expediciones cimarrones sean conocidas el contenido audiovisual por parte de Tincho en este caso también de PC Camp porque van hilados son la misma persona aunque no lo sepan PC Camp y Matilde Papaya son la misma persona trabajo de Nati en difusión y contactos y contactarse con el otro entonces hemos logrado con Argentina con la gente alquimista que han venido en varias ediciones varios equipos a la carrera de bici también vienen muchísimo después tenemos a Douglas y Cristin de Brasil que vienen hace tres años tres años de corrido a a Uruguay además ya son amigos y es increíble cómo lo viven cómo disfrutan y que no paran de correr porque corren una carrera tras la otra es increíble el año pasado también vino un gran equipo Litoral Team de Freddy Ariel y Esteban con Majo de Paraguay Andrés Andrés y Gianni DSLX que salieron segundos cuando vinieron a correr o primeros segundos que lo que fue que salieron en Durazno no me acuerdo cómo fue es verdad que también creyeron el evento y lo que nos pasa ahí a veces con Andrés que es el que más me lo reclama Andrés y Lucas que nos lo reclaman a mí y a Lito es de la superposición de fecha que estamos como muy seguros y este año debo quebrar una astilla por nosotros por Alito y por mí que habíamos laburado tuve la oportunidad de ir a las leñas y estar con ellos ahí con Alito de Colo y Pablo jugando y conversando y estando con ellos un poco ahí y habíamos coordinado de poner tres semanas de diferencia entre una carrera y otra y bueno todo esto de esto este relajo fue un castigo grande pero estamos trabajando en otros proyectos lindos también con con Alito y con la barra que van a estar muy buenos muy divertidos si yo creo que hay que hay que hacer un un seguimiento se te cortó el interno te quedaste sin batería me estoy porque quedas sin batería ahí vuelvo hay que hacer un seguimiento para mí y este año me hacía trabajo buscando un cable ahí vuelvo ahí vuelvo estamos en casa mi amigo ya terminamos los corredores de expedición que no corran XK o expedición cimarrones a fin de año porque se van a correr una carrera de ultra trail tienen que tener una sanción disciplinaria en las carreras por tiempo la próxima carrera largan con una penalización por ir a correr una ultra trail en vez de una expedición es buena es buena pero también viste que hoy en día creo que los corredores también están buscando mejorar como corredores de aventuras en otras disciplinas y eso habla del crecimiento y de las ambiciones un ejemplo para mí muy grande nosotros le decimos Nachito pero Ignacio Garrone ha buscado en otras disciplinas crecer y transformarse en el corredor que soy porque la forma mejor Nacho con Nacho ahí hablamos vamos a hacer una entrevista ahora cuando toque de nuevo a Uruguay la próxima de Uruguay va a ser de Federica como mujer que grande frontini después le va a tocar a Nachito como corredor y como y para hablar también de su alimentación como vegano que está bueno hablar de eso que siendo vegano está ahí arriba a tope y que hable un poquito de eso totalmente y además ha tenido la inteligencia y para mí es uno de los corredores que más ha crecido en Uruguay sin duda no tiene techo no tiene no tiene no tiene techo de crecimiento pero también ha tenido la inteligencia en su alimentación que no es un capricho la estudia y la tiene como muy con mucha coherencia pero además ha buscado en otras disciplinas crecer y que lo lleven a llevar lo que es hoy en carreras de aventuras que está bien o sea para mí es el objetivo en algún momento cuando quise crecer también y quise ser más rápido y tuve que ir a correr a un ultra o tenía que correr más rápido porque si no no podía seguir con ese paso de tortuga de corredor de expedición que nada porque tenés que es la forma de entrenamiento bueno eso cada uno será pero creo que forma parte del crecimiento sin duda de Uruguay es el corredor que ha tenido un crecimiento yo lo he lo he seguido de cerca y es increíble además de que el amigo hoy Uruguay además de Rubén y Uruguay Natural el equipo que está siempre ahí presente ahí arriba afuera con Fede y Gonza y el cuarto que toque en la carrera que toque que encima ahora está o Tiago o Fer Aparo están metiendo a Fer cada vez más pasan los años y quiere estar cada vez más más arriba pero bueno más allá de ellos que están siempre que ojalá poder verlos en Cimarrones me encantaría ver al Team Uruguay en Cimarrones tenemos un pacto firmado en las leñas si no importa esperemos que pase después están Zona 3 que están dando muy bien que están saliendo que fueron a pasear allá por las islas pero Zona 3 están dando muy bien muy bien además ha tenido lo mismo han crecido mucho como deportistas tienen un para mí casi que te diría que es el mejor navegador de Uruguay que es Andrés Bonelli Urbone que suple todo eso con sus no tener grandes dotes físicos pero tiene un manejo de brújula y mapa muy 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 bueno en Nero lo conocemos todo Nero Rivero es un tigre un pactador increíble y bueno hoy están corriendo con Laurita Laura Laura Rossi es una corredora increíble unas condiciones y un lumbral de aguantar increíble entonces han armado un equipazo le falta que creo como yo lo veo le falta le falta más carreras afuera para aprender más de las cosas de la mala suerte que a veces le está pasando de cosas que no te pueden pasar y a ellos les viene pasando cuando quieren esa racha y logren superar eso es un equipo que va a estar peleando cosas grandes y lindas bueno bueno negro buenísimo me encanta que hayamos hablado un ratito de esto de Cimarrones y de todo esto de tu historia está bueno esto que se conozca que te conozcan así porque hay muchos corredores que te pueden ver en la carrera y te ven en la previa en las transiciones al logro del negro y al final pero después es muy raro que un corredor llame a un organizador y se pongan a charlar de cosas o de preguntarle sus cosas me parece que la idea de estas entrevistas era eso siempre va siempre te dije que Pese Campe era eso como que se conozcan los corredores de todos lados así que buenísimo me encanta que estén trabajando en conjunto con Alito Luchini que Cimarrones y XK para mí son las dos carreras fuera de la RW que tienen ya el colobito trabaja en simultáneo para que crezca el deporte me encanta está buenísimo en su momento estaba Pancho Bío en Chile que grande Pancho es una pena que haya tenido que dejar de hacer desafío Aysén pero bueno está bueno porque me parece que está bueno que los organizadores no son competencias sino que tienen que retroalimentarse para que haya más corredores totalmente totalmente de acuerdo sí además en eso eso habla de crecimiento dos minutos bueno que eso habla del crecimiento del deporte para que viajen de un lado al otro pero además para crecer cuando más se unan los equipos los corredores y los organizadores no tienen no tienen fin nos podemos nutrir de todo el deporte es increíble si nos podemos nutrir con Alito con Filip de Tierra de Gigantes con no sé Camigui de Boa de Brasil es como que se puede generar una una sinergia algo muy bonito al igual cuando se juntan los equipos a correr Tincho mil gracias hablamos casi todos los días sabés que sos parte de nuestra familia sabés que nuestra casa es tu casa además de mandarte un abrazo muy muy grande a ti y a todas las frías que están por ahí esto esto que lo hemos hablado mil veces pero está bueno que lo repita y lo diga esto que haces es a que las carreras sean masivas y cuando más gente cuente hay algunos que le puede gustar y otros que no pero cuando personas como vos con todo lo que has recorrido y que has andado abren su espacio su espacio de difusión y su espacio de tiempo de tiempo personal esto es lo que hace que el deporte crezca así que me voy a cocinar que muy bien no es una tarea menor pero mil gracias tincho mil gracias por el tiempo y bueno ojalá se hayan divertido gracias a ustedes y gracias a todos los que estuvieron escuchando estas dos horitas perdónenlo al negro que hizo las cagadas que hizo al principio pobrecito ya aprendió que hace una entrevista ya sabe